El 2022 ha sido un año raro, ha sido un año en el que han pasado muchas cosas pero sin duda ha supuesto un antes y un después para mi canal y para muchísimos otros canales relacionados con la Steam Deck. Desde el momento en el que la Steam Deck se lanzó yo supe que iba a ser algo totalmente diferente. Mis comienzos con la Steam Deck, no tenía pensado subir nada de la Steam Deck, era como bueno voy a disfrutarla yo por mi cuenta y mis amigos me decían pero Juan Di sube cosas que wow te gusta muchísimo y es una pena que la gente no pueda compartir contigo pues lo que estás descubriendo, lo que sabes y demás y dije bueno venga y vais a ver el salto, si veis mis primeros vídeos veis como ha ido evolucionando, ha ido progresando, empecé poco a poco simplemente mostrando como funcionaban los juegos en la Steam Deck y después me metí ya más en tutoriales porque vi que era algo que quería hacer. Yo siempre he querido enseñar a la gente todo lo que sé simplemente porque no cayese en el olvido y también para que me supusiese a mí una fuente de conocimiento en caso de que algún día se me olvidase en cómo se hacen las cosas porque yo soy así, yo aprendo una cosa y obviamente si no la practicas se te olvida y al final tengo que volver a mis vídeos para verlo. Entonces poco a poco vi que a la gente le empezó a gustar y que fue como wow, esto de verdad, o sea, es algo ¿no? Y también el impulso de ver que había tantísimos canales en inglés y había tanta carencia en los canales españoles, eso supuso para mí un antes y un después porque dije tengo que decirle a Valve de alguna manera oye estamos aquí y también importamos. Es una cosa que bueno yo no sé si lo estoy consiguiendo o no, yo veo básicamente que estáis contentos con el contenido que subo y para mí es el mejor regalo que puedo tener cada vez que me mandáis un mensaje y me decís Juan, dice verdad, muchísimas gracias porque sin ti no sería capaz de haber descubierto cómo se instalan emuladores o cómo se pueden hacer ciertas cosas con la deck. A mí eso me llena y para mí eso es suficiente, o sea, mi objetivo principal ha cambiado, ahora mi objetivo es hacer que vosotros seáis capaces de obtener el máximo partido de la deck. Bueno, no es que haya cambiado, en realidad está muy alineado porque bueno, ya como os he dicho, mi objetivo era decir, oye, estamos aquí, la comunidad hispanohablante existe, o sea, existimos, estamos, ¿no? Que parece que en el mundo de la informática muchas veces estamos ahí apartados porque no somos angloparlantes y bueno, pues no me gustaba ese rollo. Pero bueno, al final me he dado cuenta que es que somos increíbles, entre todos hacemos una piña brutal. O sea, cuando empezamos con esto y probablemente cuando conseguiste tu primera Steam Deck o tu Steam Deck, no tenías ni idea de lo que era Proton o a lo mejor tenías un poco de, habías leído algo por ahí. Y ahora fijaos, ahora sabemos lo que es Proton, lo que es Proton G y las diferentes versiones de Proton que hay que aplicar. Yo qué sé, por ejemplo con The Witcher 3, cuando sacaron el otro día la actualización Next Gen fue como brutal porque toda la gente era como, wow, tienes que aplicar Proton, Hotfix y hacer bla, bla, bla. O sea, somos gente súper, súper consciente de qué es la Deck y cómo sacarle el mayor provecho. Y a mí eso me flipa, o sea, a mí eso me llena de un orgullo decir, jope, es que estoy rodeado de gente que sabe un montón, de gente que les gusta, de gente que al principio a lo mejor tenía miedo de toquetear, yo qué sé, la terminal para instalar un comando y ahora ya saben cómo se hace y sobre todo que estamos en Linux, que esto no es Windows, es un sistema operativo diferente y entre todos hemos aprendido a sacarle el partido y estamos aprendiendo a sacarle el partido. Obviamente SteamOS no es lo mismo que es ahora con lo que era al principio, ha mejorado muchísimo, trae muchísimas opciones nuevas y seguro que en el futuro van a traer las mejores aún. Y bueno, aquí voy a estar yo para traeros tutoriales, para enseñaros qué es lo nuevo que traen y sobre todo para que entre todos creemos esta comunidad que para mí es mi sueño, mi objetivo ser, no una, mi objetivo y lo digo claramente es ser la mayor comunidad hispanohablante de Steam Deck y en el futuro pueden ser de otras cosas, pueden ser como de la pequeñaja, de la Analog Pocket, de cualquier cosa, pero mi objetivo es que nos convirtamos en la mejor comunidad o la comunidad más grande que exista de este tipo de cosas. Es difícil, es un sueño si soy totalmente consciente porque es que hay otros cientos de miles de canales pues que ya lo hacen, puede que no solo de la Steam Deck, puede que sea de un montón de tecnologías y demás, pero bueno, es mi ilusión, es mi sueño y la verdad es que poco a poco entre todos vosotros pues estáis haciendo que se cumpla, ya somos a día de hoy casi 16.000 personas que formamos parte de este canal y al inicio de esta aventura éramos 3.000 o 4.000, es decir, el impulso ha sido brutal, ha sido muy grande y estoy seguro que en 2023 a medida que más gente vaya teniendo la Steam Deck pues seguro que va creciendo la comunidad y sobre todo ojalá, 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 ojalá que por fin se venda en Latinoamérica porque yo sé que es muy difícil crear rutas logísticas a Latinoamérica Latinoamérica es muy grande y puede que no sea tan fácil distribuir pero bueno, yo entiendo que una empresa tan grande como Valve pues no va a dejar tampoco perder tanto la oportunidad ahora ya están por fin distribuyendo en Asia así que yo tengo mi ilusión de que pronto lo hagan también en Latinoamérica y nada, este vídeo era simplemente una vista atrás de lo que hemos hecho en este 2022 porque a mí me parece algo alucinante lo que hemos logrado conseguir es increíble cómo están ahora nuestras Steam Decks las cosas que podemos hacer con ellas y sobre todo es increíble ver como vosotros cada día sabéis más y sobre todo aportáis más y me decís oye, Juan, mira, ¿por qué no le echas un vistazo a esto? o he leído no sé dónde, a ver cómo podemos aplicar esto y yo de verdad que lo traigo encantadísimo es que me alucina o sea, a mí me da la vida el que me mandéis un mensaje y me digáis ¿has visto esta nueva cosa? investigarla y traerla al canal para que todos nosotros podamos disfrutarlo a mí eso me encanta y bueno, simplemente quería agradeceros a todos y a cada uno de los que habéis formado parte de esta aventura pues nada, que estéis aquí que os guste lo que hago que de verdad os ilusione ver mis vídeos porque, bueno, a mí es lo único que me apetece yo salgo de trabajar no sé si lo sabéis pero yo trabajo pues todo el día con software y demás y en algún momento lo he puesto en Twitter también diciendo jo, es que tener un canal de software cuando trabajas en software hay veces que puede ser un poco extenuante pero es que no sabéis la ilusión que me hace el poder traer vídeos de la Steam Deck el poder ayudaros sé que no contesto a toda la gente pero es que, os lo vuelvo a repetir me resulta casi imposible contestar a todos porque recibo mensajes por Twitter recibo mensajes por Patreon recibo mensajes en Discord incluso a los amigos de Steam también me mandan dudas por ahí y es casi imposible o sea, no puedo pero bueno, poco a poco sí que voy pues intentando sacar soluciones a los problemas más comunes y también intento contestaros a cada uno de vosotros porque os habéis tomado el tiempo en escribirme y me siento un poco en deuda de poder contestaros y no sé, no quiero parecer como el típico borde que le escribes y no te contesta porque sí y si no contesto es porque no tengo tiempo de verdad de contestar a todo el mundo pero bueno, que de una forma u otra os intento ayudar siempre y estoy siempre pendiente de lo que me decís aunque no os pueda contestar estoy pendiente de lo que me decís y si veo que es algo muy urgente pues entonces sí que intento sacar ese tiempo y pues nada a mí me gustaría muchísimo que me dejaseis en los comentarios qué pensáis vosotros de este tiempo que llevamos juntos qué pensáis de mi canal qué pensáis de mí cuál creéis que podría ser pues el contenido para el año 2023 cómo deberíamos enfocar esto porque ya una de las cosas que digo siempre es que este canal no es mío o sea, este canal está formado por todos vosotros y se ve en el contenido que subo o sea, de repente un día os encontráis un vídeo que es cómo solucionar Ghost Recon bla 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 y es como un juego que yo no he jugado nunca pero tenéis ese problema y yo subo el vídeo para ayudaros con ese problema o sea, que es una cosa colaborativa así que estoy siempre muy pendiente de lo que necesitáis y no dudéis en dejármelo en los comentarios pues para empezar a enfocar un poquito el contenido para el próximo año yo os deseo de verdad que tengáis un feliz año 2023 es lo típico que se dice pero deseo que disfrutéis muchísimo de vuestras Steam Decks de todo lo que tengáis entre las manos y que no os frustréis con la Steam Deck hay veces que la Steam Deck resulta frustrante sobre todo cuando subo un tutorial y a todo el mundo le funciona y a ti no te funciona y es como ¿por qué a mí no me funciona? es la informática o sea, algo habrá pasado por ahí en el sistema operativo algún ficherito se habrá tocado alguna configuración que hace que no te funcione correctamente lo que a otros sí pero no pasa nada o sea, todo tiene solución en esta vida simplemente no hay que frustrarse esa es la cosa porque si no, como te frustres ya se acaba el ciclo es como ya te cansas y bueno por eso, paciencia que entre todos conseguiremos los objetivos que nos tenemos planteados entre todos conseguiremos hacer que estas pequeñajas saquen todo su jugo y si en el futuro sale una nueva Steam Deck 2 o tengo la posibilidad de probar otras portátiles como la Yaneo y demás pues también lo traeré al canal porque sé que seguro que os gusta pero bueno la que tenemos en nuestro corazoncito es esta la Steam Deck la que ha supuesto el antes y el después para tantísima gente para mí lo ha hecho y la que ha hecho que nos reconciliemos de nuevo con el juego en PC porque yo al estar delante de un ordenador todo el santo día lo tenía muy abandonado y prefería consola precisamente para poder descansar en el sofá pues aquí la pequeñaja ha conseguido que me reconcilie que disfrutéis muchísimo de la noche que disfrutéis muchísimo de estas fiestas y sobre todo que disfrutéis muchísimo de este año nuevo os mando un besito a todos chao, 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 chao ¡Gracias!